En una relación, sea romántica, de amistad o de trabajo, todos debemos ceder un poquito para que el éxito bendiga esa unión. Dejar nuestro ego y ser valientes para traspasar nuestra zona de confort nos llevará a descubrir un algo nuevo que con el tiempo puede llegar para ser lo mejor que has hecho en tu vida. Y nos lo dicen incluso los cuentos y las leyendas. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo en una tierra montañosa vivía un solitario pastor en la cima de una de esas montañas. De vez en cuando bajaba hasta las rocas próximas al mar con sus ovejas y siempre oía esa voz maravillosa que salía del agua cantando preciosas melodías. El pastor todavía se acercaba un poquito más a esas aguas azules cristalinas para descubrir de dónde procedía esa voz tan maravillosa. Pero nada veía. Un soleado y cálido día del agua vio aparecer el rostro de una hermosa joven de cabello largo y sedoso y tez suave y morena. Era la mujer más bonita que había visto nunca. Nadaba libremente, veloz y sin miedo por esas aguas torquesas tan transparentes. Cuando de pronto vio que esa mujer no tenía piernas. Era una sirena. —Pastor —cantaba la sirena cada día que lo veía bajar de la montaña con sus ovejas. —Pastor, ven al agua, ven al agua a nadar aquí conmigo un poquito. Por la tarde el pastor subía a la cima con el corazón latiéndole fuertemente, recordando las palabras del canto de esa sirena. —Pastor, ven a nadar aquí conmigo. El pastor un día le dijo a la sirena —¿Por qué no subes tú arriba, a la cima de la montaña conmigo? —Pastor, baja abajo al mar cálido, conmigo a nadar. Verás qué bonita es la inmensidad y por las olas podrás dejarte llevar. Verás las algas abrirse y los peces saltar. —Sirena, ¿por qué no subes arriba, a la cima de la montaña? Verás qué bonita es la primavera. Las mariposas vuelan, las flores se abren al sol y los árboles te acarician con sus hojas y murmuran con el viento una canción. Pasaron los días y un día la sirena salió del agua y se arrastró como pudo hasta el pie de la montaña. El pastor, con sus ovejas, bajó de la cima al llano. Y juntos construyeron una pequeña cabaña entre ese mar azul y esas rocas. El amor, perseverancia y adaptación de esas dos hermosas y buenas criaturas fue bendecida por los dioses y pronto esa tierra se convirtió en la más apacible, hermosa y fértil de todas las tierras que había en ese lugar.